¡Suscríbete al canal! 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 bien, salta, salta bien, 6 de 11, como lo supuse, el Bob Esponja y el otro Conchuda van a estar, el pirata me sorprende que se haya muerto, pero no importa, tenemos a Ultraman, Bob Esponja, el Kraken, dos Cascanueces, una Miku, esto va a estar complicado, a ver vamos por acá, salta bien, vuelve a saltar, una más, bien, es que esto se va a complicar porque este palo va a empezar a girar súper rápido, en algún momento, no va a solo quedar tanto tiempo en esta final, bien, vamos, también cosa buena ha salido, o cosa mala, que dos plataformas que no se van a caer, estén juntas, eso tampoco me había pasado, siempre una estaba aquí y la otra en el otro punto, muy bien, 7 de 11, vamos, vamos, hay que seguir, hay que seguir, también cosa positiva, no me han querido agarrar, aunque poco útil va a ser porque, si tú agarras también vas a perder algo de tiempo y te puedes morir, casi me mato, casi me mato, salta, bien, papá, esto, esto no solo se está complicando, no, bien, es que es complicado, es complicado, salta bien, tú te caes, tienes que volver a saltar rápido, ojo, ya siento que va más rápido esto, bien, vamos, va a llegar un momento en el que ya sea no solo difícil, sino imposible saltar, a no ser, a ver, si a alguien le ha pasado timeout en esta fase, increíble, yo no, yo creo que no existe en esta, porque hay escenarios, o finales donde no puedes hacer timeout, bien, vamos, guay, esto se está, ay, salta, bien, se está complicando, pero de una manera horrenda, vamos, salta, vamos, uy, es que esto es mucho, es mucha presión, vamos, se fue uno, vamos, bien, 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 por ahora, vamos, salta, salta, bien, es que no me está gustando, me están empezando a temblar las manos, menos mal estoy jugando con mando, porque con teclado esto debe ser, a ver, vamos, salta, salta bien, uy, nueve, esto es muy complicado, guau, puta no, vamos, gracias por ver el video, y esto es el arenero RPG, y ee, y, y,